Bienvenidos a Vida Entre Bit, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y me acompaña como siempre mi estimado Artemio Urbina. ¿Cómo estás Artemio? Hola, ¿qué tal? Pues muy bien, muchas gracias. Aquí estamos después de otra semana. Muchas gracias por acompañarnos y tengo el gusto de introducirlos a nuestro invitado en esta ocasión. Un invitado, un gran amigo de muchos años, quien ha trabajado en la industria y también me ha acompañado en varios programas a través de los años. Él trabajó en SNK, trabajó en Nintendo y es una persona que admiro y respeto mucho, de la que hemos aprendido bastante. Rolando Cedillo, ¿qué tal? Hola, muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Artemio, Fire, un gusto estar aquí. Oye, tendrás alguna... En el show lo que hacemos es, si el invitado quiere platicarnos alguna anécdota que tiene alrededor de los videojuegos, pues le pedimos en este momento que la comparta con nosotros. No sé si tengas algo en particular. Sí, sí, tengo una anécdota. Había estado pensando en cuál iba a compartir. Pues hay muchas que llegan profundo en mi vida por el papel que tienen los videojuegos en mi vida personal, pero esta en particular creo que es además adecuada para el programa de hoy. Cuando era niño, yo no tenía mucho dinero, digamos, para comprar videojuegos. Hablo de los ochentas, cuando estaba el NES. Y yo rentaba juegos en un Woolworth. El Woolworth de Insurgentes. Todavía existe a la fecha, me parece. Es el Woolworth que está en la calle de Coahuila de Insurgentes. Y en ese Woolworth rentaban, abrieron un videoclub. Yo no sé por qué se les ocurrió hacer eso, pero fue muy buena idea. Y tenían cartuchos de NES. Y lo más interesante es que tenían los cartuchos de NES de, digamos, de estreno. Tal cual salía el juego y a la semana o dos semanas lo veías en el Woolworth disponible para rentar. Entonces me hice muy fan. Ahorraba todo mi dinero de la escuela y domingos y todo lo demás. Y rentaba juegos. Entonces, en particular, uno de los que me impactó muchísimo, y bueno, sé que ya hablaron de Metal Gear, pero en el caso de Metal Gear de NES, para mí fue un parteaguas. Fue algo muy importante. Yo ya tenía años jugando, por ejemplo, cosas en Commodore y en el mismo NES, ¿no? Pero Metal Gear me impactó por muchas razones. Una de las razones principales es que, como esto era un juego de renta, cuando rentabas no te daban ni la caja, ni el manual, ni nada. Y el juego traía un mapa. Y traía como tips para resolverlo. Yo no supe esto hasta muchos años después. También estamos hablando de que yo era niño y mi nivel de inglés no era el mejor. Y lo que hacía con mis amigos era que rentaba yo el juego y los fines de semana nos la pasábamos jugando juntos en casa de alguno de ellos o en mi casa. Y ya después yo entregaba el juego y ahorraba y volvía a rentar otro. Pero Metal Gear fue un juego que renté muchas veces. Y la razón por la que lo renté muchas veces no solamente era porque me encantaba, porque es un juego maravilloso que, bueno, ya después me fui enterando que no estaba ni completo ni era el mejor port ni mucho menos. Pero en su momento era todo mi mundo ese juego. Y uno de los problemas que tuve con ese juego, un problema grave, fuerte, es que no lo podíamos, no podíamos avanzar. No solamente por lo que mencioné, de que nuestro inglés no solamente el mío, sino de mis amigos, pues éramos niños, no era suficientemente bueno como para entender o deducir algunas cosas. Pero además hay una parte donde tienes que pasar un desierto y es un truco básicamente. Tienes que hacerlo en una secuencia. Si pasas pantallas en este desierto, te regresa sin hacerlo en la secuencia correcta, te regresa al principio. Y es una parte importante del juego. Si no la resuelves, simplemente no puedes regresar a un punto donde ya habías pasado. Es una prisión donde parte de la historia te llegas o te meten ahí. Y pues hay un problema, hay un deadlock, podríamos decir, donde simplemente no puedes regresar a obtener ciertas cosas o ciertos ítems que necesitas para avanzar. Se vuelve un stopper completo para el juego. Entonces, pues con la desesperación, además de que ya teníamos mucho tiempo jugando el juego, varias semanas, yo guardaba todos mis passwords. Este es un juego que guardaba tu avance en passwords. Y yo tenía muchísimos passwords de ya semanas enteras de estarlo jugando y de volverlo a empezar y de ver si no había hecho algo mal y cuanta cosa. Y entonces también estamos hablando de una época en la que no había internet. No había tampoco revistas de videojuegos tan grandes. No existía, por ejemplo, la tienda de Nintendo que estaba en Insurgentes, enfrente del World Trade Center. No existía Electronic Gaming Monthly. No existía Club Nintendo. Estamos hablando de antes de todo eso. Por lo mismo que no había una tienda de Nintendo, no había Nintendo Power. No había forma de sacar trucos, pues no. No había forma de encontrar ayuda para esto. Más que el manual o más que el mapita este que traía. Cosa que yo ni siquiera sabía que existía. Correcto. Entonces, lo que hice fue empezar a tratar de deducir cuáles eran los caracteres o cuál era la relación entre los caracteres de los passwords para tratar de hacer que yo pudiera llegar al destino donde se supone que tienes que regresar pasando el desierto, pero con los ítems que yo necesitaba. O sea, para mí fue un momento importante, que bueno, yo ya para entonces ya sabía programar, ya programaba en Commodore, ya sabía un poco de ensamblador incluso. Y entonces empecé a darle vueltas a esta idea de hackear el password, básicamente. Entonces, pues bueno, me tardé días enteros, entendiendo, porque vamos, tampoco tenía yo una formación como para entender realmente cómo funciona un algoritmo. No sabía qué era un algoritmo. No lo había leído tal vez en libros y cosas así, pero poco a poco fui deduciendo qué carácter significaba, qué cosa y cómo iba funcionando la relación. Y entonces, gracias a que ya tenía un poquito de idea de ensamblador y de cómo funcionaba, cómo funcionan los caracteres en binario, entonces empecé a entender cuáles eran las matemáticas que operan detrás de esto y cuáles eran, este, cuál era el mecanismo para generar el password. Hasta que le di y finalmente creé un password en el que paseaba, pasaba el desierto este y este, y tenía los ítems que necesitaba. Y con esa combinación pudimos acabar el juego. ¿Y cuántas veces lo tuviste que rentar? No tengo idea. No que me hubiera importado demasiado, porque el juego me encantaba y luego... Y bueno, lo jugué muchísimas veces, pero tal vez habrán sido unas 6, 8 semanas de rentar. Guau. El meta que hiciste encima de este juego es completamente lo que hace un espía, ¿no? Es como estar descifrando códigos y creo que lo hizo mucho más, tiene más sentido en el contexto además del juego. Qué interesante anécdota y qué, o sea, qué extravagante, porque luego digo aquí como, cuando creces como programador o algo, que eventualmente escoges esa carrera, siempre eras el niño de las computadoras, pero esto tiene un nivel mucho más allá de lo que la mayoría experimentamos en esos tiempos. No, y te hablo de que tenía yo 11 años tal vez. Entonces, pues sí fue algo muy formativo para mí. No solamente me hizo amar más las computadoras, ¿no? Y también a Metal Gear, evidentemente. Me volví mucho más fan de todas estas cosas, por el simple hecho de poderlo entender a ese nivel. Claro, es una puerta, ¿no? Y, pues bueno, es una increíble anécdota. Gracias por compartirla con nosotros. Quería, para no perdernos más y dejar en suspenso a la audiencia, dar una ficha técnica del juego que escogiste para compartir con nosotros y que tengamos esta conversación en vida entre bits. Y es, el juego seleccionado fue Mega Man 3. La ficha técnica es desarrollado y publicado por Capcom. El director es Masayoshi Kurokawa y producer Tokuro Fujibabra. Y hay muchas más personas involucradas, ¿no? Y Nafune, que es una personalidad que está muy amarrada al mundo de Mega Man, también estuvo involucrado como artista y hasta por cierto punto diseñador, si mal no recuerdo. El género es Action Platformer, es un plataformero de acción. Fue lanzado en el NES, en el Nintendo, en septiembre, el 28 de septiembre del 90 en Japón y en noviembre en Estados Unidos, bueno, Norteamérica. Y el juego, no sabría de cómo explicar si es largo o no, porque tú puedes pasar mucho tiempo jugándolo ahora para poder terminarlo en el contexto actual. Pero en realidad, con las habilidades correctas, creo que es entre 3 y 4 horas. No sé si quisieran ahondar un poquito en la ficha técnica, porque Artemio me ha dicho varias veces que todo esto es retroactivo, ¿no? Que lo hemos metido con la información que tenemos ahora, pero a veces el internet lo registra mal o quedan ciertas páginas mal. Bueno, pues yo quisiera agregar que la intención original es que fuera un juego con alta rejugabilidad, ¿no?, de la serie, por el creador original que es Kitamura, que fue quien fue director y estuvo a cargo de muchas de las cosas. Y evidentemente es un trabajo de equipo, pero sí siento que él fue pieza clave de las entrevistas que he leído al respecto. Y lo que él decía es que es un juego para terminarse en una hora, pero que lo puedas jugar muchas veces. Obviamente esto hablando de los valores de la época. No sé, ¿tú qué piensas, Ror? Pues sí, yo creo que una de las cosas que más me sorprendió, ya entrando un poquito al juego, es que incluye, no solamente construye encima de lo que ya estaba con Mega Man 1 y 2, sino que además incluye jefes de Mega Man 2. Así es. Entonces, pues eso para mí, pues era tal vez la primera vez que veía algo tan autorreferenciable, ¿no?, en ese nivel. Sí, llevando una línea, ¿no?, tan clara como narrativa. Que obviamente la narrativa es ligera, es la historia sencilla, pero está empezando a crear ya un mundo, ¿no? Ya mete personajes nuevos. No quisiera yo decir quién es. Este, en este momento lo voy a dejar para ustedes. Pero ya empieza a crear este mundo y empieza a meter nuevos elementos que van construyendo toda esta mitología alrededor del personaje, ¿no? Y que es algo que creo que se repetiría consistentemente en la saga, ¿no? Hasta llegar a la... En las siguientes iteraciones también lo siguen haciendo. Como ese molde, a mí me pareció muy interesante jugarlo en este momento, porque obviamente no me tocó en su momento, y ver muchos elementos que reconozco de la franquicia y de la saga estando ahí desde tan al principio. Y aprovechando que estoy hablando de eso, me gustaría, Roll, saber ¿Por qué Mega Man 3? Porque leyendo, vi que el uno de los... O sea, Mega Man 1 no es como donde parte todo esto, ¿no? Mega Man 2 es un juego muy emblemático históricamente. Y Mega Man 3 tiene muchas otras cosas, pero ¿por qué escoger el 3 particularmente? Mira, fue difícil en su momento, de hecho. Mega Man 2 es un juego increíble. Es un juego que para mí, pues sienta las bases del personaje como tal. Mega Man 1 es muy bello, es un juego muy lindo. De hecho, Mega Man 1 también lo jugué gracias a un amigo que trabajaba en un videoclub, en un videocentro. Y él fue el que me lo recomendó. Y bueno, pues como él tenía... Como él trabajaba en el videocentro, pues tenía la par alta ahí, y entonces tenía privilegios, digamos. Y me lo prestó y... Y bueno, pues me hizo muy feliz, ¿no? Entonces ahí fue cuando yo conocí a Mega Man. Me encantó, por supuesto. Mega Man 1 fue para mí un gran juego. Y Mega Man 2 me voló la cabeza, sobre todo porque ahí empieza hasta... Podríamos decir el tema romántico de cómo construyen encima de este monito, que pues es simplemente un personaje de videojuego, y empiezan a construir una personalidad más como de androide. Y en Mega Man 2, pues yo voy viendo todo eso que viene de la ciencia ficción y viendo todas esas cosas. Entonces, al principio, o en su momento, yo decía, bueno, pues es que el 2 es mi Mega Man favorito y por mucho tiempo, ¿no? Pero ya cuando llegó el 3 y lo empecé a jugar, mi primera impresión fue que era más fácil que el 2. Lo acabé en menos tiempo. Pero poco a poco empecé a entender más el juego. Entender más las intenciones de la gente en Capcom que estaba trabajando en este juego. Empecé a entender más el meta, digamos, y me empezó a fascinar cómo es que construía sobre lo que había hecho el 2. Y pues simplemente era mucho más de lo que nos daba el 2. Era incremental en ese sentido. Pero al mismo tiempo se habían tomado la molestia o el tiempo de profundizar profundizar también en la parte del gameplay. Agregándole mecánicas, afinando también muchas de las cosas que se sentían rígidas en el 2 y en el primero. Y el 3 al final es un juego mucho más orgánico. Y para rematar, lo que más me gusta de Mega Man 3 con respecto de los otros dos es la música. Para mí el intro de Mega Man 3 es maravilloso. Y no soy el único que lo piensa. Es muy largo. Ajá. Y no soy el único que lo piensa. Tal es así que en las colecciones, en las compilaciones, es el tema que usan regularmente. Hay varios temas que mencionaste que me gustaría abordar. De entrada, esto de la rigidez es algo que, aunque no era tan notorio en su momento, es algo que seguramente alguien que lo agarre hoy en día le va a costar trabajo, ¿no? Esto de no poder disparar hacia arriba, ¿no? O diagonales, cosas así. Cosa que no era una limitante en su momento. Era parte de cómo funcionaban los juegos. Pero hoy en día se podría ver. Sin embargo, como bien dices, hubo un cambio en ese dinamismo en el diseño del 3. Y con lo que decía hace rato de Kitamura, de que el juego estaba diseñado para jugarse en una hora, literalmente estaba hecho de tal manera porque él, con cronómetro en mano, tomó el tiempo que tomaba Mega Man en recorrer todo el espacio sin enemigos. Y estuvo definiendo los espacios y los tamaños para que llegara a esa longitud. Y cuando Kitamura lo diseña, dice que se centró en algunos preceptos sencillos, ¿no? El primero era que los enemigos débiles, los que ahora llamamos de palomita, popcorn enemies, tendrían que ser en olas de tres o cuatro individuos, ¿no? Y que mezclaran, que fueran del mismo tipo, pero que mezclaran dificultad. Que empezara uno muy fácil, uno ligeramente más difícil, el siguiente, el tercero más difícil y el cuarto súper fácil otra vez para hacer este, esta cadencia, ¿no? Con el jugador que se sintiera difícil, pero al mismo tiempo dominando la situación. Y esto fue alrededor de que él examinó la jugabilidad, el gameplay de muchos de los títulos de aquella época y a lo que llegó fue que, aunque la dificultad era una barrera tremenda para el jugador promedio, era lo que hacía un juego memorable. Entonces quería meter esa dificultad como embebida entre algo de suavidad, digo, irónicamente, como se ve en retrospectiva, para el jugador promedio, ¿no? para hacerlo más sencillo. Y dice que utilizó a que estos enemigos siempre tuvieran patrones de ataques reconocibles, ¿no? Que el terreno fuera lo que regulara la dificultad de los enemigos en el diseño de niveles, es decir, el diseño de niveles tiene una importancia tremenda, porque un enemigo muy sencillo puesto en un lugar estratégico puede complicar las cosas severamente, ¿no? Y lo que hace ese puzzle. Y este... Todos los brincos. Ajá. De hecho, con eso que estás diciendo, yo tengo esta idea porque lo jugué y lo jugué obviamente no de la manera que se tendría que jugar, ¿no? Lo jugué en el Legacy Collection que salió en el Switch, este... Bueno, y que ha salido en otros lugares y lo pasé con trampas, con las cosas, las herramientas que te da el sistema, ¿no? Para poder hacerlo que es un... Te permite regresar el tiempo y te permite hacer guardar y en este... O sea, mi experiencia también al poder regresar es poder jugar con... Poderte hacer bueno sin tener que regresar desde el principio y volverlo a hacer y me pareció que era como un juego de ritmo justo por estos patrones repetitivos que siempre o la mayoría de las veces funcionan de la misma manera, ¿no? Porque si hay ciertas cosas que son como aleatorias, este... Pero muchas cosas están hechas con un ritmo. Cuando lo haces varias veces lo puedes eventualmente intuir pero antes de eso como medir y decir ok, me tengo que parar aquí luego dos pixeles a la derecha luego me regreso un poco y siento que es un juego que sería muy... Es muy difícil si lo quieres jugar en tiempo real y tal vez por eso existe este como choque de conceptos si se juega modernamente y en tiempo real me refiero a reaccionar en lugar de aprender hacer la acción regresar y otra vez y de hecho con estas herramientas modernas encima del... Me gusta mucho esa experiencia porque te permite tomar ese tiempo o sea, como no regresar todo y volver a construir tu memoria muscular sino nada más hacerlo en esa habitación hasta que domines ese ritmo y lo puedas pasar y obviamente no es la manera adecuada si quieres entender como el juego históricamente en el contexto en el que nació pero es una muy buena manera de entrenarte para practicar y poderlo pasar eventualmente. Sí, así es. Sí, uno de los problemas que tienen estas compilaciones modernas es que pues se están ejecutando en consolas y en displays que tienen lag, que tienen latencia y este juego en particular pues los controles son muy finos los controles de Mega Man 3 están a cuadro y a pixel ya literalmente tú puedes caminar pixel por pixel el personaje únicamente mueve la patita mueve el pie de adelante y puedes caminar pixel por pixel deslizarte y este y todo esto es si oprimes el path a un cuadro entonces eso se pierde mucho en en consolas lo hace más difícil pues exactamente lo hace mucho más difícil pero el otro componente que es lo que mencionaste sobre la memoria muscular y de aprender el juego y de aprender las estrategias esa parte sigue ahí y está bien que construyan sobre esas otras mecánicas que hagan este sistema como mencionas porque te ayuda a compensar esa carencia pues que es un juego que que puede aumentar tu tolerancia a la frustración o mostrarte dónde están tus límites sin estas herramientas y en general también depende mucho porque lo puse en twitter cuando lo estaba jugando y ajá como que hice esta observación obviamente estoy usando esto y mucha gente me dijo no tú puedes y es como sí sí sé que puedo ya he pasado cosas más difíciles pero en este momento ajá justo es tengo tengo muchas otras cosas que hacer y sí quería como observar todo el juego de principio a fin y no también no tengo en ese momento nada que mostrar me gustaría en algún momento tomarlo con con la calma y darme la oportunidad de entrarle más profundamente pero me gusta la opción de que exista y ahorita que decías esto de que te puedes deslizar es curioso que en este es el primer juego en el que puedes hacer ese superpoderno de Mega Man que introduce esta mecánica de deslizarte y estaba pensando también si como el juego es muy difícil para estándares actuales pero esta combinación yo creo de los dos elementos como el disparo y los enemigos con estos patrones y el platforming en mi caso porque yo crecí mucho con el Super Nintendo yo soy bastante bueno en los platforming y en general es un género que no me no me hace sufrir pero en la acción si soy malo entonces como que justo todo lo de platforming en el juego no tuve ningún problema nunca me caí donde no debería los brincos los tengo muy controlados a precisión ya que entiendes y justo se siente esto de Mega Man que controlas el personaje al pixel y aunque el Switch tiene unas palancas diferentes y la manera en la que traduce el input es muy diferente jugarlo con analógico debió ser interesante pero puedes anticipar en el momento como es determinístico o sea como siempre va a funcionar igual si tus músculos están con tantos años de jugar están como bien este controlados creo que si lo puedes hacer y de nuevo el platforming no me costó ahora la manera en la que están hechos los patrones de repente si se me hacía que esta curva que dices de fácil mediano difícil y luego otra vez fácil es una curva que hasta en las narrativas se maneja como te vamos a llevar al clímax y luego te vamos a bajar un poco en la conclusión porque no puedes seguir elevando porque llega un momento en el que también te abruma y es algo que en curvas de dificultad en el diseño de juegos como que se usa mucho no puedes no nomás se trata de hacerlo difícil por hacerlo difícil hay que construir esta curva y siento que el juego como dicen lo hace muy bien en este ritmo que genera pero hay unas cosas donde si es como solamente hay un espacio en pantalla que es seguro ya que detectas ese ritmo y dices como bueno pues cuando lo empiezas a interpretar de esa manera y no como un espacio con personajes vivos robots que se están moviendo como que siento que se rompe un poquito esta pared y este mundo que se construyó de alguna manera en mi perspectiva muy personal y manera de interpretar las cosas pero aún así creo que tiene tiene un montón que ofrecer y como que si denota esta esta manera mucho más fuerte o más elevada que los anteriores hasta cierto nivel mucho más de autor mucho más controlada por humanos esa curva siento que personas la pensaron y como decías Artemio como toman estas decisiones y las cosas están donde tienen que estar porque alguien decidió ponerlas ahí y eso a mí se me hace como algo súper importante en los juegos y lo primero que le recomiendo a los creadores hacer porque luego se ha puesto muy de moda los juegos como procedurales generados con algoritmos sí y contrasta mucho con esto y contrasta mucho con esto pero el punto es que la gente es como hablando de cosas más modernas como Binding of Isaac o Spelunky o algo así y dicen es que puedes jugar miles de escenarios y nunca se va a repetir y es como sí pero no te das cuenta que la gente que construyó esos miles hay mucho de autoría dentro de eso si son bloques exacto el randomness o la aleatoriedad por la aleatoriedad nunca es buena y nunca nadie hay momentos en los que la usa si es una herramienta pero también es un arma de doble filo que puede hacer el caos no es algo que los humanos estemos acostumbrados a lidiar de una manera buena o emocionante a final de cuentas somos máquinas de reconocimiento de patrones y los videojuegos son patrones y son divertidos porque son patrones en un ambiente seguro entonces cuando haces algo completamente aleatorio destruyes esa comunicación de cadencias y de patrones y es algo que evidentemente estos juegos que mencionan los roguelikes tienen porque sus módulos están diseñados con cuidado para hacer piezas de Lego intercompatibles y aquí en particular bueno está ya el modelo completo de la cadencia que quiere llevarte la persona y es interesante lo que mencionas porque este es el primer juego que Kurokawa dirige ya que se salió Kitamura y Kitamura le dejó algunos preceptos básicos cuando le cedió la batuta le dijo que no cambiara los elementos básicos del gameplay que cambiara los ítems 1 a 3 a un perro robot ¿no? que era parte de su idea y que introdujera un robot prototipo número 0 0 0 0 sí nos quieres contar Rolman de cómo fue ver estos personajes nuevos en esta iteración pues sí justo ahorita que mencionan a Protoman pues eso me voló la cabeza me encantó era un personaje adicional que también pues empieza a tener más más sentido lo supe años después obviamente pero empieza a tener mucho más sentido si lo ves desde el punto de vista de las de las referencias que hacen a la música Megaman originalmente se llama Rockman y eso es por Rock and Roll la otra personaje el otro robot pues femenino es Roll y el Protoman o el hermano de Megaman que presentan en este juego es Blues en japonés entonces y hay varias referencias más Forte BASE y cuantas más pero esto pues para mí era digamos un dulce era irle sumando más y más y más al Lord del juego quitándole capas a la cebolla ¿no? ajá básicamente y y era este pues darme mucho más de lo que de lo que me gustaba ¿no? era era como si me estuvieran hablando a mí como si me dijeran yo sé que te gustó el 2 sé que te gustó el 1 pero mira ahora estamos evolucionando a esta cosa increíble que tiene mucho más personalidad y se ve más y se siente más cercana a ti no pues este sí 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 me puedo imaginar eso tú este Fire ¿en qué momento te acercaste a la serie? digo porque sé que este juego eh bueno mi pregunta iba más bien en ¿cómo conociste este juego? y si eso está relacionado a tu conocimiento en la serie o es más interesante esa parte? en sí de Mega Man Mega Man no sabía que existía yo creo que hasta de verdad no me acuerdo pero mi acercamiento a la serie y al personaje azul este fue en Mega Man X en el Super Nintendo y es uno de esos juegos que creo que hasta la fecha lo podría pasar sé exactamente dónde está todo y a lo mejor hasta lo podría pasar con los ojos cerrados o bueno puedo entrar en este este como flow como en este no sé cómo le llaman en español esa sensación de fluidez este donde como que te quedas si no sé poseído ensimismado y como que nomás puedes fluir y Mega Man X es como en mí fue eso eventualmente ya que tuve un Nintendo y o aprendí más de eso y que había otras cosas antes eh le di la oportunidad a los primeros pero en medio de esas dos cosas ya siendo fan de Mega Man X y habiendo jugado creo el 1, 2 y 3 en X1, X2 y X3 en Super encontré este juego que se llamaba Mega Man 7 este que también salió en el Super Nintendo que yo pensé que era falso o sea como una cosa inventada por los del mercado o algo porque luego sí había esas copias piratas porque pues no se veía como Mega Man el Mega Man que yo conocía este había un carro y un vampiro y era como ¿qué es esto? está rarísimo este mundo este eventualmente hice esa conexión de ah son estas dos sagas diferentes y sí tenía como congruencia ¿no? pero como que en su momento me causó mucho no sé pensé que alguien se lo había inventado alguien se lo inventó obviamente pero pero como alguien que lo hizo nomás por vender o algo así está curioso Artemio ¿tú cómo llegaste a Mega Man? yo empecé por el 2 empecé por el 2 y era cuando Roll mencionó justo en su anécdota me sentí familiarizado porque yo rentaba en el ahorrero a los juegos y los rentaba para jugarlos en casa de un vecino porque yo no tenía NES yo para ese momento ya tenía miras a un Sega Genesis y cuando salió Mega Man 3 ya tenía un Sega Genesis pero Mega Man 2 lo rentamos y ahora sí que cuando Roll me dijo que rentó por 6 semanas a nosotros nos costaba las perlas de la virgen rentar 2 días ¿no? entonces este se me hace de millonario eso bueno ahorre mucho esas 8 semanas que dije fueron dispersas y bueno sí mucho tiempo pero cuando salió Mega Man 3 yo estaba en otra cosa yo estaba en Strider que bueno también de Capcom y con algo de relativamente similitud con lo de los deslices por el piso y todo esto estaba jugando en mi Genesis Castle of Illusion Strider Fantasy Star 2 en Arcade Alien Storm y Moonwalker en Genesis y Castlevania 3 lo estábamos rentando mucho también alrededor de esta misma época entonces no renté Mega Man 3 en ese momento lo jugué ya hasta años después también como ha sucedido con varios de los títulos que agarramos ahorita que dijiste Moonwalker me vino a la mente este recuerdo que jugué en este Mega Man que terminé el juego en una posición al revés y hizo como un Moonwalker el personaje y se fue como ¿qué pasó ahí? y hasta hice el regreso como con la herramienta esta como para verlo de nuevo y dices como no, sí, es un Moonwalk como que por como está programado en estas limitaciones etcétera no le cambiaron la posición al final y camina al revés está muy curioso a ver, Rol ¿qué nos puedes platicar de los jefes, Rol? bueno eso de hecho este es un punto muy muy importante para mí porque este me gustan mucho los jefes del 1 conceptualmente están muy padres el 2 también me parece muy bueno en ese sentido pero como como personajes y como construyeron a estos personajes incluso las ilustraciones que venían en el manual y como el lore que estaban generando en el 3 para mí era como si como si los otros 2 Mega Man anteriores hubieran sido prototipos ¿sabes? o sea como como si el 3 hubiera sido de verdad el primer Mega Man ¿no? desde ese punto de vista porque los personajes eran ya muy muy ricos ¿no? eso por ejemplo me voló la cabeza me gustaban muchísimo aprendí a dibujar por ejemplo nada más por el hecho de querer dibujar estos personajes a los jefes Mega Man 3 el que más me gusta en particular es Snake Man no relación con Metal Gear tampoco pero pero de alguna manera extraña igual y sí Top Man también me gustaba muchísimo y Gemini Man Gemini Man se me hace como el patrón de 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 cómo funciona este jefe el patrón con el que peleas con este jefe me parece muy representativo de todo lo que dijeron hace rato de los de de la cadencia del ritmo de cómo de lo que quería representar Mega Man 3 porque es un jefe muy muy difícil si llegas sin armas o o es el primero que te tocas por ejemplo o este o no quieres gastarte te la quieres rifar o lo que sea es un jefe muy muy difícil pero que si entiendes el patrón es pues prácticamente un baile no es dos pasos hacia hacia el frente un paso hacia atrás brincas este dos o tres toquecitos del pat hacia atrás disparas te volteas vuelves a disparar etcétera entonces vuelves a empezar no y y eso pues a mí me gustaba muchísimo esto que mencionaste del reconocimiento de patrones pues es te da un sentimiento de satisfacción un sentimiento de recompensa muy grande cuando finalmente lo logras aprender y lo logras dominar entonces lo que pasó con Mega Man 3 es que me me obsesioné mucho y rompí el juego al punto de poder jugar el juego completo sin armas únicamente con tu Mega Buster este llega al punto de también sacarle muchos trucos y bueno por ahí ya años después encontré en alguna revista un un truco que parece que se les fue en la versión americana ajá del segundo control exactamente entonces yo tenía un control de NES que era una palanca una palanca de Quickshot que era una marca que también existía en Comodore de hecho por eso lo compré vi que existían controles Quickshot para NES dije esto es para mí lo compré y yo usaba esta palanca y esta palanca tenía chupones abajo para que lo pudieras pegar en una mesa entonces lo que hacía imagínate es que le pegaba en los chupones le pegaba el segundo control para que con una mano pues estaba jugando y con los dedos con los que sostenía la palanca apretaba el path del control 2 para forzar a que salieran los trucos del juego había un truco de invencibilidad había un truco también para congelar a los enemigos que sirve también para terminar de escuchar las piezas de música porque cuando sale pro toman y en el final no puedes escuchar las piezas completas en el juego y no hay soundtest entonces solo con ese truco se pueden escuchar correctísimo los congelas y entonces puedes escucharlo totalmente hice todo eso entonces pues bueno ya cuando llegas a una parte más adelante y te encuentras a los jefes del 2 pues pues claro que que eso inmediatamente me me voló la cabeza de nuevo me encantó me remontó al hecho de decir es que este juego es el verdadero megaman solamente faltaría que pusieran a los a los personajes del 1 para que ya remataran y esto fuera la trilogía perfecta pero bueno o sea inmediatamente sentí que los jefes del 2 este tenían una diferencia o eran menos interesantes ¿no? ya pensándolo en este nivel ¿no? entonces bueno para mí sí fue muy 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 crítico en mi vida personal tengo incluso ahora que mencionas eso me sorprendió a mí que el juego es mucho más largo de lo que aparenta ¿no? conociendo como el formato de megaman este como bien dices tienes estos 8 robots base que son contra los primeros que peleas y después tienes que repelear contra los 8 del juego anterior y tienes estos niveles antes de irte con el jefe final que también alargan la experiencia un poco más y creo que esto me hizo recordar mucho a mí a Pokémon Silver y Gold cuando también te incluyen todo como el mundo de Red después de que terminas esa primera liga como darte la versión anterior del juego incluida en el lore moderno este y me parece como muy muy buena la manera en la que conectan las ideas de cómo van creciendo estos personajes de la saga ¿no? los doctores este y pues megaman a la vez y esto que comentabas Roll me recuerda mucho a justo mientras estaba jugando y viendo como buscando información del juego y todo esto da la casualidad que está pasando este evento que se llama el Asong Games Done Quick que es una es una serie de videos este de speedrunning ¿no? como que agarran juegos diferentes personas en el mundo que son bastante buenos jugando y hacen runs este de juegos con diferentes reglas en el mundo del speedrunning y coincidió que estaba el bloque de megaman y me aventé en vivo a ver el de megaman 1 este con cero hit o sea que solo tienes la arma principal la básica este y con un punto de vida entonces cualquier cosa que te toque te mata y este este jugador que se llama Cool Kid lo terminó en menos de 30 minutos este wow si con tiene un hack encima del juego si con glitches ese es como speedrunning este de entrada no siempre es la manera de jugar pero este creo que es el hardware original y todo excepto que tiene un hack para que solo tuviera un punto de vida este y ya eso es lo único que tenía y bueno en algunos momentos el juego si necesitas usar las otras armas para avanzar pero ese es el único momento en el que lo usó y es es increíblemente estresante ver un jugador que tiene esa experiencia haciendo como esta demostración de maestría y como como un jugador más casual obviamente como que esta anécdota que estabas contando me hace pensar que si en su momento tal vez esto fuera algo más común a lo mejor hubieras tenido una carrera interesante como speedrunner de megaman si si es algo que que podría haber hecho hay pocos juegos en mi vida con los que me he obsesionado tanto como para literalmente pasarlo sin perder una vida o incluso sin daño pero si megaman 3 es uno en el que podría haber hecho algo así tranquilamente en particular ahí también hay algo interesante alrededor de eso que acaban de mencionar porque cuando en 2001 2002 empecé a ver los primeros speedruns como funcionaba es que descargabas el archivo no había plataformas de streaming y encontré a un jugador japonés que se llamaba morimoto y estábamos fascinados me acuerdo con Oscar Noriega y con Paco Puente una vez me visitaron viernes en la oficina que fuéramos a cenar y les dije no espérense y los puse a ver los videos en la noche de los speedruns de megaman 1, 2 y 3 por morimoto y justo coincidió que se iban a hacer los game awards por atomics y se le ocurrió Oscar oye y si ponemos esto en las pantallas e invitamos a los one ups y de ahí salió no o sea no digo que porque yo pusiera los speedruns sino por ahí se completó esa parte de juntar a los one ups tocando los temas de megaman ahí en vivo en ese evento con las pantallas mostrando los speedruns de morimoto y no era algo tan popular en ese momento y nos volaba la cabeza a ver esa manera de jugar y los minibuses también no perdón la primera vez fueron los minibuses estoy bien bien tonto los one ups fue hasta con con puni me equivoqué pero fue con minibuses lo peor es que si te entendí yo pensé lo mismo si si perdón me confundí pero pues estuviste ahí en ese evento también si claro si ahí estábamos en el en el piso de arriba exactamente y se me hace algo bien interesante porque justo ver a alguien así de bueno jugando es una cosa completamente diferente a jugar y obviamente hacer juegos y otras cosas justo no tiene que ver y cuando eres o cuando has crecido jugando videojuegos como que todo esto del speedrunning y esports son más justo como un deporte que como el hobby de jugar videojuegos y de que es más como ver una película o algo así digo obviamente son cosas diferentes pero en el sentido de consumirlo y usarlo a tu ritmo y a tu tiempo y cuando se vuelve este concurso y estas cosas pues si demuestran como la flexibilidad de la experiencia y que como se puede llevar a otros niveles no hay digo ahora en el 2021 como ha evolucionado todo eso y como hay como que desde sus orígenes el speedrunning ya tenían como se me olvida la página esta que llevaba los récords mundiales galaxy o bueno de donkey kong ajá eso este pero siempre ha sido algo importante y desde el arcade la manera en la de trascender el juego porque tenían estos loops mucho más sencillos era terminarlo y ponerle tu nombre al lado de tu score o tus iniciales y como que es algo que se ha mantenido y ahora existe en este formato que es mostrar esta maestría grabada y dejarla ahí al mundo y pues hoy si tenemos la accesibilidad y tener el alcance de consumir a toda esta gente que es buenísima y que lo hace un show es tema para otra cosa pero ahí quedaría se disfruta más un speedrun cuando conoces el juego o no yo creo que si pero si yo también creo que si si porque puedes saber lo difícil que es puedes sentir personal es algo más relacionable con los con los deportes por ejemplo alguna vez jugaste soccer entonces puedes ver cuando alguien está haciendo algo es más fácil trasladar esa experiencia de deportes o de las olimpiadas aunque no lo hayas experimentado en primera persona puedes valorar que yo no puedo hacer eso exacto y creo que para como para prueba de eso está esta pelea de street fighter donde ahora de king of fighters donde no es de street fighter 3 de street fighter donde hace este especial uno de los contra uno están jugando uno contra uno y el otro esquiva cada cada paso del especial y la audiencia está este volviéndose loca cada cosa que está pasando porque digo voltean a ver el video este es increíble y si no entiendes como funcionan los juegos de pelea y ese en particular y lo que está haciendo no entiendes que está pasando no puedes saber como el nivel de habilidad que tuvo la otra persona este pero teniendo ese contexto pues se vuelve una hazaña increíble y que pasó ahí y que la gente lo vivió para que no no lo conozca se elevó momento 37 entonces lo pueden buscar el video y con eso darse una idea exactamente de lo que está hablando Justin Gong contra Daigo Umehara yo traía ese video en el PSP a todos lados para mostrárselo a la gente yo también les decía a mis amigos no somos nada y nos veían raro si justo ahorita que dijiste eso me hace pensar en digo nosotros crecimos en México y eso pasa con gente que le gusta el fútbol y otras cosas no es algo que si viste como tal portero paró este gol o no sé qué y a la gente que somos ñoños es como no nos representa absolutamente nada tal vez no estamos afiliados como a esa manera pero esto es exactamente lo mismo simplemente llevado en el otro contexto entonces no hay mucha diferencia no criticamos a a nuestras tías por o sea como que nos dicen que nuestros muñequitos de videojuegos y así pero ellas guardan estas figuritas religiosas y etc una vez que vas a la basila y que ves toda esta parafernalia dices como entre esto y aquí javara no hay mucha diferencia y entre las cosas que coleccionan mis tías y yo somos las mismas personas nomás escogemos diferentes hobbies y sí no sé cómo llamarlo es reconocer el patrón más bajo exacto el patrón subyacente estaba pensando un poquito en cuando hablabas de los voces de los jefes de Mega Man y como esta como lo interesante que son y a mí yo no sabía pero pero los voces en estos juegos vienen de de un concurso de fans que habría Capcom en este creo que sí o no sé cuál si hay de Estados Unidos o otras partes del mundo pero en general era más de Japón sí y y se me hizo bien interesante como justo este formato del juego se presta para que estos personajes tan emblemáticos puedan ser diseñados por alguien que nada tiene que ver con la producción digo al final los toman y los adaptan pero pero construyen esto y creo que particularmente para este juego recibieron más de 50 mil conceptos o algo así y hay estas fotos increíbles entre cartas de los de los desarrolladores como analizando cuáles van a escoger sí qué interesante porque pues también muchísima gente en Japón dibuja y dibuja bien y pues igual la cultura también estaba muy muy metida en el rollo de de hacer androides y robots y pues mucho lo japonés ¿no? el meca y todas estas cosas entonces pues tenías literalmente cientos de miles de personas con la capacidad y con el interés para hacer algo así ahora que que mencionan eso de los jefes también es interesante saber que megaman originalmente iba a ser cotman ¿no? claro y este y que esto pues cambió con el tiempo y también que los números de los jefes es el orden en el que se hicieron qué bonito es un este un dato curioso y bueno también por eso protoman eventualmente pues tiene ese número y bueno hay otro punto que a mí me llama la atención yo tenía esta parte de que rockman era por esta parte de piedra, papel o tijeras contra los jefes ¿no? sí sí claro sí que a snakeman este lo matas con creo que es con needles este a gemini man lo matas con con snakes y así sucesivamente hay maneras más fáciles de facilitarte si haces una cierta cadencia ¿no? así es y de hecho eso yo esa es otra trampa que hice como google el orden porque no no ajá es algo que es muy temático de megaman este y en el x también de nuevo a todos los puedes vencer con el con la arma original ajá sin esta necesidad pero lo hace hasta cierto punto no a veces hasta como exageradamente fácil esas peleas en particular de los jefes ¿no? y en el diseño del juego me gusta mucho como este modelo de escoge tu propia aventura este que maneja ¿no? porque de nuevo si tiene un patrón que es lineal hasta cierto punto si quisieras pero si no tú lo puedes aproximar y buscar de la manera en la que se te ocurra el que te llame más la atención el que tenga el escenario más interesante la música que te guste más la música y puedes encontrarte con retos pero aún así es posible y hasta ciento punto cierto que de ahí es un poquito la base de los metroidvanias ¿no? como está obviamente limitado y en un espacio porque escogías el jefe y tenían su propia misión pero al menos en este en este megaman y hacia adelante lo podemos ver en otros si existen ciertas herramientas que te permiten ir por otros caminos bueno estas armas que consigues que abren otros pedacitos a veces nomás como para más ayuda este en megaman x es muy esta evolución que tiene el personaje durante el juego ¿no? que vas haciéndole estas mejoras y me pareció como muy interesante verlo ahí y es un es un formato bastante bueno y funcional que no tiene esta linealidad de nivel 1 nivel 2 nivel 3 nivel 4 final etcétera sino es como no escoge el que tú quieras este si los tienes que vencer a todos antes de avanzar pero pero te da como este esta libertad que se me hace como bien poderosa en un espacio tan limitado como era en esa época a mi me resultaba abrumador no sea ustedes en el momento tanta arma y tanta tanta opción más bien la opción de elegir a cual ir ajá si un poquito pero pero al mismo tiempo era como fascinante ¿no? wow todo esto muchos juegos en uno ¿no? ajá o sea tanto de trancazo si porque muchos juegos la mayoría de los juegos no sabías que tantos niveles tenía y aquí te están diciendo de entrada aquí están tus 8 niveles si y creo que es es curioso a mi no me parecía abrumador porque no siento que justo esta el sistema funciona tan bien que no la historia no se rompe si lo juegas de otra manera no te deja de ofrecer las cosas que te ofrecería en el orden en el que lo consumas y yo creo que a mi me molesta y en en rp no me molesta en rpg es como que tiendo a ir por los caminos malos este por si escondieron algo ahí y luego regreso ¿no? y en megaman es esa parte donde es como puedo verlo todo en la manera en la que lo quiera ver y sigue teniendo sentido el arco narrativo por esta simpleza que tiene pero a mi si se me hace un diseño bastante como que dan para mucho y y tan sencillo a la vez ¿no? porque tienes una historia de principio a fin de hecho al final es lo que Breath of the Wild hace ¿no? es como te pone un principio y un final y en medio haz lo que quieras este y tú lo puedes ir conectando de cierta forma entonces tiene como este mundo abierto de cierta forma en sus limitaciones y me gusta lo aprecio mucho y hasta la fecha claro pero pero en ese último ejemplo que mencionas no está expuesto aquí es como si me ponen ocho tacos de guisado enfrente y tengo que escoger con cuál empezar ok entiendo perfectamente pero creo que también es un argumento en mi carrera en mi carrera como desarrollador que fue más de mobile y free to play que son estos juegos que la idea de no mostrar todas tus cartas es algo muy de juego en esas estructuras ¿no? donde es como tienes que tener un twist o que la gente no sepa qué está esperando o qué va a venir etcétera pero a veces cuando no sabes y en Mega Man al principio era pues una apuesta nueva en estos primeros juegos de hecho creo que hasta este se define más bien bueno el 2 obviamente como que lo define y el 3 lo la vuela del parque como para ya se vuelve una saga ¿no? pero pues la gente todavía no sabía mucho qué esperar y se me hace de nuevo muy inteligente poderlo mostrar todo de frente sin que sea todo no te hace spoiler o no te arruina la experiencia pero si te dice mira esto es lo que te es lo que vienes y le entras y hasta desde el principio te lo advertimos y por eso también me gusta sí estaba pensando si bueno hablábamos muy al principio con estas anécdotas que contabas al principio de los manuales y todo eso y ahí es a lo que sí me jugó en curva a mí en esta situación porque obviamente el jugarlo en esta consola nueva pues no viene con los manuales o bueno sí viene de hecho con los manuales pero están como en un menú del juego que tiene fotos de todas estas cosas extra y de concept art que se me hace muy está muy padre pero pues no lo leí porque no sabía que existía y de repente estaba jugando creo el escenario de Hartman y no podía llegar hacia el lugar que tenía que llegar y yo como pues no sé necesito algo aquí o qué porque no había no me recordaba este que tienes estas herramientas que mencionó Artemio antes que en este juego se vuelven este personaje perro que se llama Rush este que son como te ayuda como en algunas maneras no se vuelve un trampolín este una nave voladora y una nave de agua y y los vas obteniendo sin darte cuenta creo este como que el juego no te avisa que los tienes pero conforme vas avanzando se desbloquean y si tuve que buscar en internet como no sé qué hacer porque ni siquiera había entendido los menús estoy acostumbrado a Megaman X que con el botón R o L cambiabas las herramientas y aquí te tienes que ir como a estos menús de pausa claro y no lo la interfaz como que no me ayudó a entenderlo muy de su época me tiró ese sí exacto que igual sí ya hemos avanzado de eso pero no me o sea no es un error obviamente es una cosa muy de la época y parte del diseño pero sí fue como no entiendo qué tengo que hacer así nunca me había sentido así en un Megaman sí es parte de también de la limitación de hardware no tenías tantos botones y todo eso sí lo fueron mejorando un poquito con los años en Megaman 5 y 6 pero sí los primeros 4 por ejemplo pues sí sufrían un poquito de esa parte sin duda ahora me gusta mucho esto que mencionas de que jugaste X primero porque X es un reboot básicamente es un reboot de la serie literalmente vuelven a iniciar el personaje así empieza el el X el primero así como ya pasaron tantos años de esto que pasó antes en Megaman y ahora estás llegando a un mundo nuevo y vamos a rebotear todos a todo el mundo ya el Doctor Light ya ni siquiera está y cosas así entonces regresar a la serie original digamos a los primeros Megaman a los primeros 6 o 6 del Nintendo y el 7 de Super pues debe ser una experiencia difícil debe ser una experiencia desconcertante hasta cierto punto porque en X tienes muchísimas herramientas de calidad de vida que te hacen te facilitan el de enfocarte a lo que realmente se trata el juego como desde mi perspectiva es si siento estas limitaciones muy marcadas obviamente se siente muy lo que decíamos como te puedes mover al pixel se siente muy tieso el mundo de Megaman comparado con el mundo de Megaman X porque Megaman X está como muy hecho para fluir y con verticalidad que aunque Megaman lo tiene no es el nivel de verticalidad que tiene Megaman X con estas con subir a las paredes y de hecho yo pensé por mucho tiempo que este deslizarte era algo de Megaman X hasta que lo vi acá y es como está ahí solamente no es otro botón como que se interpreta de una manera por las limitaciones de los botones en ese momento bueno lo que era el control pero no lo siento como o sea no lo contrasto si es muy contrastante pero más bien lo pienso como esta es una versión moderna como dices un reboot que creo que le hace muy o sea si construye mucho encima también en cosas de calidad de vida se siente mucho a mí me divierte más creo Megaman X en el sentido en el que puedo estar en el centro del juego y nomás estar disparando y moviendo al personaje se siente mucho más cómodo no lo siento tan peligroso como Megaman en Megaman es como sudo no me voy a mover el siguiente pixel lo tengo que pensar muy bien el brinco y todo esto esa precisión es importante como que siento un mundo más peligroso alrededor de mí y Megaman X también lo siento como mi casa ahí crecí entonces como no me voy a agarrar y voy a brincar con dashes y todo lo voy a disparar ni siquiera hasta los recursos lo siento tan limitados porque es mucho más dadivoso en ese aspecto claro es más permisivo y además es más orgánico porque incluso la animación del personaje el control pues tiene inercia por ejemplo que si tienen los Megaman originales pero es mucho menos marcada no es como Mario Bros por ejemplo y creo que los dos son paradigmas de control de personajes en los plataformeros que yo no siento que estén o sea soy fan de los dos como la precisión en el platforming es importante en si tu juego es un platformer de precisión pero si no esa fluidez también es importante y depende mucho cuál sea el pilar en qué nos deberíamos de inspirar y basar como diseñadores y desarrolladores y yo creo que los dos lo hacen bastante bien y de nuevo jugándolos en contraste creo que si hay una diferencia interesante pero y es mucho más difícil el Megaman pero para nada como que siento que es un problema con el juego no lo siento viejo ni obsoleto ni nada al contrario como que hasta lo aprecio más porque son los orígenes de esta saga que tanto me gusta y creo que vale la pena experimentarlos los dos hay una pregunta interesante alrededor de lo que había en ese momento en mercado ¿cómo te sentías con Mario Bros 3 Journey to Cilius Dragon Warrior 2 Castlevania 3 y River City Ransom al mismo tiempo en mercado no bueno era el paraíso obvio no tenía el dinero para todos y muchos de esos los renté pero lo bueno es que éramos tres amigos tres amigos que de hecho conoces tres amigos de la infancia este bueno era Beto Juan y yo y con ellos nos rotábamos los juegos o decíamos oye ahora tú renta este yo rento este otro o tú compra este yo compro este otro y entonces o tú cambia este juego también ya llegó el punto en el que hacíamos eso cambiábamos los juegos y este cambia este juego yo cambio el otro y así es como pudimos jugar todos esos juegos porque no había otra forma yo creo que tendría que haber sido multimillonario para poder tener todos esos juegos al mismo tiempo era era el paraíso renegado este no sé estaba journey to serious estaba power blade estaban o sea metal storm una cantidad de juegos increíbles si ese año fue abrumadora en todas las plataformas y en arcade y bueno ya para empezar a cerrar cuál fue tu track favorito de este juego el intro el intro para mí es representa mucho y como ya lo dije creo que no soy el único que lo piensa creo que el intro ha sido este se ha usado para para representar a la serie entera en muchas ocasiones y bueno incluso llegué a sacarlo en piano por ejemplo y cosas así que me gusta me gusta muchísimo me obsesioné con este juego también otra cosa que hice con el juego que bueno no mencioné hace rato fue que este también es de passwords y también la rompí pero lo que sucede con estos passwords es que son pues infinitamente más fáciles de romper hay muchas menos variables y este y una cosa que me decepcionó muchísimo es que te guarda el el número de este de como se llaman estos los contenedores de energía te los te los guarda te los guarda en el password pero esos no están incluidos en el algoritmo entonces puedes poner un puntito en cualquier password que hagas puedes poner un puntito en específico y te rellena dos y eso me decepcionó muchísimo del juego fue tal vez una de las pocas decepciones que tuve podrías justo cuando estabas hablando de password en la anécdota y ahora que lo retomaste anoté aquí como duda de passwords y lo que quería preguntar era yo siempre he pensado que era una serialización nada más de la información en una cadena y ya no como representada en este formato que a veces es como una matriz y que justo eso conecta con algunos niveles de avance en el juego y ya pero entiendo que tiene un poquito más de complejidad o que tan bien conoces el algoritmo al menos de este juego o de alguno de cómo funcionan esos passwords mira en este caso es bastante sencillo porque prácticamente no son otra cosa que bits cada bit representa cada jefe por ejemplo o si ya llega un punto en el que la progresión del juego pues ya te llega al castillo del Dr. Wily y esto pero al principio no son más que unos bits entonces con que prendas y apagas básicamente si le tomas el suficiente tiempo te vas a encontrar con que el patrón es muy sencillo y dices ah mira si prendo este bit y apago este otro entonces la pelotita tiene que caer en esta casilla en la matriz básicamente y lo mismo veo ahí si es mucho más simple pero este las los contenedores de energía los contenedores de energía es si lo pongo en esta casilla estoy prendiendo este tal bit y entonces debería tener tantos tantos contenedores y para el final para lo que es el último la última parte del castillo pues es básicamente lo mismo nada más que este hay curiosamente hay passwords que puedes hacer que son como equivalentes hazte cuenta puedes hacer un password donde estés en el tercer stage del castillo de Wiley pero que tengan apagados los bits que te llevarían al segundo stage o sea cosas así locas que puedes hacer con ese password y y es porque bueno tampoco está tan tan complejo ni tan pensado al punto de proteger la información o de proteger este el el juego que eso era funcional si lo que querían era simplemente hacer darle un poquito más de calidad de vida al usuario no es el caso de Metal Gear ahí si había que ofuscar el el resultado si para que solo los verdaderos espías no sé si ustedes o sea por el contexto en el que lo jugaron recuerden estas portadas de esta línea de juegos original en particular creo que son las versiones americanas las que están bueno las dos están como bastante extrañas pero cuál es su opinión al respecto de ellas les tengo cariño pero son horribles sí sí son feas como pocos pero pero este la del 3 es tal vez menos que menos fea que la del 1 la menos fea que las demás sí porque en el concept megaman es como está todo tiene como esta estética más bonita de cierta manera como más estilizado y así pero en estas portadas lo hacen ver como robocop este viejo con una pistola a veces y con unas perspectivas rarísimas del arte que se me hace unas decisiones muy extrañas y una anatomía súper rara también sí me recuerda hace eco el comentario de rollman de japón está lleno de estos artistas maravillosos y luego ves esto y es como pues digo o sea fue de alguna decisión alguien lo vio y dijo esto es lo que quiero este me recuerda mucho a estas cosas de películas de antes que era un arte y como un pintor lo hacía pero se me hace muy peculiar porque la de megaman x son a mí me gustan muchísimo tienen toda una identidad son japonesas está construida después sí se nota que capcom en estados unidos pues era una oficina de representación y pues había alguien ahí que pues era un gerente un director y necesito portada y le llamo esto está muy japonés kit cámbialo y a ver dices tú escuchas megaman qué te imaginas sí lo que sea pónselo es un robot es un androide ah listo sí triste pero pues bueno fue emblemático es emblemático sí la recordamos que es un buen trabajo tal vez entonces sí sí tan bonito que son los cartuchos de Famicom así como como suele decirle este Asher ¿no? como dulcecitos y todos de colores distintos y muy pastel y este contraste ¿no? con las versiones americanas que yo no tengo ningún no sí tengo sí tengo un megaman japonés sí tengo tengo varios este no tengo todos curiosamente este de los de NES de los de Famicom de Super Famicom sí tengo todos ahí sí me ya para entonces ya tenía un poco más de dinero y de Playstation igual y también compré las las Legacy Collection entonces pues sí sí es un juego que he vuelto a jugar tal vez no año con año pero sí dos o tres años y lo vuelvo a agarrar me sigue gustando tanto como al principio a mí la música en general es lo que más me acompaña perdón fallo y no 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 o sea creo que si la música es un gran punto la mayoría de los megaman este o tienen una o dos canciones muy emblemáticas y es bastante este interesante escucharlos como fuera de del juego ¿no? como algo nada más como un soundtrack y ya pero siento que no o sea se siente la limitación del momento obviamente en algunos casos por ejemplo la manera en la que aparecen los objetos en las habitaciones los enemigos y estas cosas ¿no? que a veces sí puedes truquear el el escroleo de la pantalla para que para que no los no los dibuje y puedas esquivar estas cosas pero pero no siento que haya o sea siento que lo puede uno jugar jugar hoy y obviamente la dificultad está hecha para un contexto diferente donde los juegos se consumen de una manera muy diferente pero sigue siendo una cosa muy interesante de jugar y no siento que esté como otros juegos tal vez que les duele mucho verlos en retrospectiva este no es uno de esos este y pues no sé ahora sí para cerrar en serio si tengan algún otro comentario que agregar este bueno acá algo que me llamó mucho la atención es que al compositor del segundo megaman pues no como que no estaba no le gustaba a Kitamura como iban quedando los tracks y lo que hizo fue escribirle notitas y decir a ver los tracks van a tener este sentimiento detrás y dice estás flotando en agua todo todo para este lanza destellos pero hay peligro otra es apúrate 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 es otra este otros que me llaman la atención es hay este te tienes que mover rápidamente y no te puedes quedar en un lugar demasiado tiempo es curioso y como esto puedes reconocer de que stage es esa música de megaman 2 si si suenan hasta como poemas si quisieras hacer eso en megaman 3 y también podrías encontrar perfectamente la cadencia la música es muy apropiada para cada nivel si fueron diseñadas particularmente para ello y pues este pues bueno rol muchísimas gracias por acompañarnos y por compartir tus experiencias muchas gracias también a ti fire no sé si si quieren agregar algo más pues muchas gracias muchas gracias a los dos muchas gracias por la invitación sobre todo para hablar de un gran juego muy bonito este megaman 3 o rockman 3 que es como se llama en japonés Dr. Whitey no Psycho muy lindo y este y pues bueno muchas gracias y si tienen oportunidad de volverlo a jugar a los que nos escuchan o de jugarlo por primera vez dense ese chance hay muchas formas hoy día de hacerlo evidentemente sería mucho mejor si lo pueden jugar en un CRT o si lo pueden jugar en una consola en su consola original pero no desmerecen tampoco las las compilaciones de hecho ha habido como un buen trabajo me recuerdo que en la primera en el primer legacy collection estuvo involucrado Cifaldi si no me equivoco es correcto sí entonces pues tienen tienen mucho fanservice hay buenas cosas para consumirle a megaman todavía sigue siendo una saga y una franquicia muy querida por Kako sí yo lo único que agregaría es megaman nació en el nintendo en estos tiempos pero a la fecha ya tiene más de 50 títulos diferentes en sagas también y reboots este ha probado diferentes géneros también tiene animes cómics mercancía apariciones en otros juegos y mucho más no es una saga muy querida por los fans y pues como lo vimos en este episodio varios lo tomamos en diferentes momentos pero aún así como que se pueden ver esos elementos base y pues el cariño por la saga es notable y muchas gracias Rollman por traerlo y comentarlo con nosotros y con la audiencia que nos sigue sí y curiosamente mis amigos me pusieron Rollman en referencia a Rockman órale pues ahí tiene pues muy bien no sé si quieran terminar con redes sociales Rollman ¿quieres compartirlas o contarnos si estás quieres hacer un plug de algo de lo que estés trabajando y quieras compartir pues básicamente ya casi no uso redes sociales me he distanciado un poquito pero la que sigo más y donde puedo contestar y donde tengo más interacción es en Twitter es arroba Rollman y también me pueden encontrar en grupos en foros y cosas de software libre soy muy muy linuxero y muy metido en el tema del open source entonces estoy en la comunidad feadora estoy en comunidades de desarrollo de Python de otras de otros lenguajes de ensamblador cosas así en general todo lo que sea open source y software libre me encantan entonces suelo estar en varias de estas comunidades principalmente las que son asociadas a distribuciones o asociadas a Fedora Centos Red Hat y bueno todo lo que se refiere al uso de sistemas operativos y de infraestructura con Linux mi estimado Fire tus redes cambié cambié de personalidad y ahora soy arroba Fire Dev en Twitter e Instagram que son las que más uso tú Artemio Artemio pueden encontrar como Artemio en Twitter y los proyectos pueden encontrar en jonkerhq.net bueno pues nos estamos viendo entonces en nuestro próximo episodio y muchas gracias a todos hasta luego hasta luego muchas gracias gracias